Tentando mi suerte, jugando con la muerte Siento su veneno, siento su veneno, siento su veneno Tentando mi suerte, jugando con la muerte Trato de no perderte, pero también de no perderme Sé que esta vida es real, con el cuerpo cansado Cansado de soñar, mami te estoy esperando Siento su veneno, quieren otro secreto No nos quieren ver bien, nos están persiguiendo Siento su veneno, quieren otro secreto No nos quieren ver bien, nos están persiguiendo Una doble vida, nos vemos escondidas Tu mano con la mía, tu labio con los míos Pero que bien se siente, más nunca lo había sentido Quiero que sea pa' siempre y quiero que sea contigo Mami ve como me tienes, perdido en tu limbo Te traje unas flores pa' que las fumemos juntos Sin miedo, sin dudas, volvemos ya a las nubes Somos un momento, dejemos que todo fluye Sin miedo, sin dudas, volvemos ya a las nubes Somos un momento, dejemos que todo fluye Somos un momento, dejemos que todo fluye Me siento muy triste, me siento solitario Solo pienso morirme, pero soy lo que es en tus labios Me siento muy triste, me siento solitario Solo pienso morirme, pero soy lo que es en tus labios Todo el día me he dedicado, dando vueltas solo en tu barrio Porque yo ahora estoy desolado, porque todos los días son nublados Pude ser indicado pa' tomar por siempre tu mano Toda la noche fumando, recordando nuestro pasado Y se nos fue, sé que lo nuestro eterno Que ni van a ver límites, ya no se ve Me quedo con lo que siento, ya no te aparece mujer Ya no te ves, yo no estoy bien, estoy esperando que me suene el cel Serio un milagro que vuelva después, voy anhelando que vuelva al ayer Pero no sé, cómo, cómo no fuimos a terminar en esto Quiero esa bella sonrisa, quiero esos labios violentos Quiero ese culo y talento que me alteran sin tocar cuerpos No se falta testigos mientras lo sacramos en esto Puedo ser trapero, pero yo no puedo hacer que tú Vuelvas a mí y olvidemos al resto, mami, ya no veo un coming soon Puedo ser rapero, pero yo no puedo hacer que tú Vuelvas a mí con un beso y no quiero que eso sea tu mejor virtud Vuelves a mí, ya no quiero deciros Gracias por ver el video.